Tu amor perfecto Llegó a la tierra Tu hombre humilde Mi gran Redentor Sé que no existiría Persona igual Que se compare contigo Oh no Oh no Te adoro Para ti Tu santidad Y pureza Brilla aquí Te adoro Te adoro Te adoro Doblo rodillas ante ti Levando mis manos Dios Mi vida rindo Ante ti Te adoro 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 Te adoro